En Gaza, luego de los ataques aéreos israelíes, miles de propietarios de viviendas, comerciantes y empresarios tienen la esperanza de poder reconstruir sus casas, tiendas y fábricas. Luego de decretarse el alto al fuego, residentes de Gaza aseguran que uno de los mayores obstáculos en la recuperación de la ciudad será el acceso a materiales de construcción, ya que Israel prohíbe la importación de grava, acero y cemento en el territorio. No sé cuánto me va a costar, me va a costar miles de dinares, está claro, todo el mundo puede ver que me va a costar mucho. Aquí vamos a reconstruir lo que fue destruido por los israelíes. Estamos esperando la ayuda de Dios, estamos a la espera de los países donantes y los países árabes para ayudar a reconstruir la casa de nuevo.